Hemos creado una herramienta multimedia educativa integral, donde hallarás contenidos, aula virtual, información, noticias, radio y televisión en línea, administración del sistema educativo, presentada de forma amena para todos y todas, alumnos y alumnas, docentes, comunidades educativas, entrá, usala, participá, desarrollala, entre todos y todas, hacemos una mejor educación. ¡Muy buena jornada! Este es el panorama educativo de Alta en el Cielo TV. Todo lo que ha pasado en estos 7 días en esta reseña educativa y cultural transmitida directamente desde altaenelcielotv.com.ar Informamos que este capítulo semanal de Panorama Educativo contiene las noticias más relevantes de la semana del 14 al 18 de septiembre. El ministro de Educación, Sergio Soto, junto al secretario de Interior de la Conducción Nacional del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, Juan Acornero, y el director de Educación Pública de Gestión Privada, Juan Ramón Mesa, firmaron un acuerdo con entidades propietarias para la aplicación de condiciones generales laborales vigentes en las normativas tanto nacionales como jurisdiccionales. Acompañó este acto un nutrido grupo de representantes legales de las unidades educativas privadas y dirigentes de Sado de las provincias de Chaco, Formosa y Corrientes. El acto acuerdo incluye temas como capacitación, condiciones laborales, la definición de lo que es un trabajador docente y la participación a través de distintos mecanismos que existen y están consagrados por la normativa vigente. Sobre este tema hablamos con el ministro de Educación, Sergio Soto, y con el secretario de Interior del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, Juana Cornel. La verdad que en este caso concreto para los docentes que trabajan en las escuelas públicas de gestión privada, estuvieron los representantes legales, están los representantes de distintas webs, están representantes del Sindicato Nacional de Sadov y también los representantes locales del Sindicato Argentino de Docentes Particulares. Y lo que hemos hecho es reivindicar esta condición de apostar al diálogo para resolver los conflictos a través de la firma de un acto acuerdo que significa, entre otras cosas, poder avanzar y clarificar distintas cuestiones en la relación de los representantes legales de las webs y los trabajadores a través de sus representantes sindicales. En el país hay más de 1.500 paritarias, en el país se han logrado avances significativos en materia de discusión salarial de condiciones de trabajo y nosotros en la provincia del Chaco como Estado tenemos una responsabilidad y como gobierno la tenemos aún más. El gobernador Capitanía en eso quiere trabajadores calificados, quiere trabajadores ejerciendo derechos, cumpliendo con sus obligaciones, quiere instituciones fuertes y en función de eso hemos avanzado en la firma de este acto acuerdo que tiene grandes temas. La capacitación, las condiciones laborales, la definición de lo que es un trabajador docente, la participación a través de los distintos mecanismos que existen y que están consagrados por la normativa vigente. Así que para nosotros es un hecho muy auspicioso, alentamos a que esto continúe, a que se profundice este mecanismo de diálogo porque hay un objetivo central que tenemos y que es que la política educativa llegue a todos y a todas porque el centro son nuestros sujetos de derechos que son nuestros niños, adolescentes y jóvenes que están en la escuela. Yo soy Juana Corneros, Secretario de Interior del Sadov Nación, de la Conducción Nacional, soy originario de la provincia de San Luis. Para mí significa un momento de alegría, porque es difícil expresar con palabras lo que sentimos, porque Chaco está dando un ejemplo a nivel nacional. Pensemos que esto que se ha firmado aquí, un contenido muy rico en materia de derechos para el trabajador, de un compromiso de parte de las patronales y de los trabajadores y de un gobierno que sigue las políticas, alineamiento político de un alineamiento político de una conducción nacional que le ha devuelto a los trabajadores la esperanza de tener su convenio colectivo de trabajo. Tener un convenio colectivo de trabajo significa generar condiciones entre los patrones y entre los trabajadores para que el trabajador vaya feliz a trabajar a la escuela, para que el patrón tenga una normativa clara a la que atenerse y que obviamente en el caso nuestro se traduce en calidad educativa, en alumnos que tienen al frente un docente feliz. Y ahora el importante desafío de que esta semillita reaflore en todas las provincias de la Argentina. Sí, tal cual, a nivel nacional estamos en este camino, pero creo que Chaco ha dado un paso más. Ha dado un paso más porque esta acta tiene un contenido superior, ha dado un paso en la calidad. Por eso digo en el país esperamos que se contagie. El país se está hablando de este convenio, los docentes privados del país están hablando de este acta acuerdo que seguramente termina en un convenio. Se está hablando porque, como le decía, lo que contiene es quizás la ley que esperaríamos en cada provincia. Entre Ríos ahora se ha formado una comisión también entre el gremio, patronales y gobierno, para iniciar este camino que los llevará en algún momento a concretar esto que hoy venimos a hacer a Chaco. Continuamos en Panorama Educativo. Se pagó a comedores escolares. El Ministerio de Educación la semana pasada depositó los fondos para el pago de comedores escolares correspondientes a 16 días del mes de julio de 2015 por el receso escolar de invierno. De esta manera, continúa con su compromiso de regularizar el pago a comedores y refrigerios escolares que garantizan raciones alimentarias a más de 235.000 niños y niñas escolarizados. Continuamos en Panorama Educativo. Trabajamos para combatir el racismo, la discriminación y la xenofobia. El Ministro de Educación de la provincia del Chaco, Sergio Soto, acompañó la jornada de conmemoración por los 20 años del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, realizado en la Escuela Pública de Gestión Social Nº 1 del barrio Tova de Resistencia. Participó junto al interventor nacional del INADI, Pedro Mouratian, el delegado provincial de este organismo, Darío Gómez, la subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, Elizabeth Mendoza, entre otras autoridades y representantes de pueblos originarios. Más que hablar, vinimos a escuchar y compartir, dijo el Ministro Soto. Lo escuchamos. Nosotros pensamos que la inclusión se expresa en las manos tendidas entre todos y cada uno de nosotros. Por eso, más que hablar y más que expresar, venimos a escuchar y compartir. Y ese expresar, escuchar y compartir está en lo más profundo de esa construcción, de ese ser chaqueño, de ese ser argentino, de ese ser latinoamericano, que tiene una historia común. Y ningún proyecto nos va a hacer volver a aquello, ninguna idea nos va a hacer volver a aquello que consideramos que tenemos que desterrar. No al racismo, no a la discriminación, no a la xenofobia. Y en eso vamos a seguir trabajando para no solo compartir, construir en conjunto, sino además también para seguir proponiendo acciones que vayan en beneficio del conjunto, de las grandes mayorías populares, pero también de aquellas minorías marginadas. De aquellas mayorías marginadas que no tenían voz y hoy tienen la posibilidad de tener. Por eso es que todas y cada una de las acciones que llevamos adelante apuntan a eso. Y las llevamos en conjunto. Hemos impulsado y felizmente pudimos concretar, junto con los compañeros y compañeras de los distintos pueblos originarios de nuestra provincia, la Ley de Gestión Social Indígena Comunitaria, que permite que escuelas como estas tengan una representación genuina, democrática, de las propias comunidades para recibir educación en su lengua y en su cultura y de acuerdo con su modelo organizativo, el que definan comunitariamente. Y también queremos dar un paso más, que es avanzar en la incorporación, en la normativa del Estatuto del Docente, de los derechos, deberes y garantías de los compañeros y compañeras trabajadores de la educación de los distintos pueblos originarios. Pero además también el Gobernador Capitanini ha sido muy claro, ha sido absolutamente claro cuando define, propone y lleva adelante la confirmación de la aceptación vía la normativa correspondiente de la diversidad multicultural y plurilingüística de la provincia de Chaco. Por eso son reconocidas las lenguas y por eso tenemos la posibilidad de que muchos materiales didácticos que están hoy en los establecimientos educativos conserven eso. Y en ese sentido quiero, si me permite Charo, ¿está por ahí Charo? Charo. Quiero decirle que estamos trabajando con Tonolec para editar un cancionero con toda la obra de Tonolec para que esté disponible en todos los establecimientos educativos de nuestra provincia con las canciones que compone Tonolec. Continuamos en Panorama Educativo de Alta en el Cielo TV. Ya sabes que nos encontrás en www.altanelcielotv.com.ar toda la semana en nuestra transmisión en línea, directamente desde el Ministerio de Educación de la provincia del Chaco. La juventud festejó su día en el Parque de la Democracia. Miles de jóvenes chaqueños se dieron cita en la tarde del miércoles 16 de septiembre para compartir la conmemoración del 39º aniversario de la Noche de los Lápices que se instituyó como el Día Nacional de la Juventud y se realizó en el Parque de la Democracia. Los jóvenes disfrutaron de un show gratuito que tuvo como plato fuerte la presentación en vivo de la banda de reggae Non Palidece. De este multitudinario evento participaron el Ministro de Educación Sergio Soto y la Ministra de Desarrollo Social Marta Zoneira e integrantes de la Subsecretaría de la Juventud. Hablamos con el Ministro de Educación Sergio Soto, el Subsecretario de la Juventud Leandro García Arias y Marta Zoneira. Bueno, hoy es el Día Nacional de la Juventud. Impulsamos fuertemente una alternativa para los jóvenes en todo el país y en particular en la provincia del Chaco. Bueno, en este momento acompañado por la Ministra de Desarrollo Social, Marta Zoneira, por el Subsecretario de la Juventud Leandro García Arias. Así que le paso el micrófono a mi compañera y amiga Marta Zoneira, Ministro de Desarrollo Social de la provincia del Chaco. Bueno, la verdad que es lindísimo estar acá, un evento realizado desde el Ministerio de Educación con la Dirección Nacional de Juventud y el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de Juventud. Un trabajo en equipo que se demuestra hoy con toda la visita de tantos jóvenes. Bueno, en su día, ¿no? El otro día festejando el Día del Estudiante y hoy el Día Nacional, que es tan importante ratificando que los jóvenes son el futuro del pueblo. Así que bueno, contentos y compartiendo con los chicos este Día Especial. ¿Leandro? No, bueno, más que nada lo de siempre, agradecer a todos los jóvenes que se hicieron presentes acá y queda demostrado una vez más, como decimos siempre, Desarrollo Social, Ministerio de Educación, Lotería Chaqueña, Ministerio de Seguridad. Tenemos el mejor equipo de la historia de la provincia del Chaco con una cabeza que nos conduce, que es Jorge Milton Capitanich. Así que muy contentos de ser parte de esta gestión y de ser parte de la historia. Porque los jóvenes podemos decir que estamos haciendo historia desde el 2003 hasta acá y muy orgullosos de poder formar parte de este equipo en este momento tan especial. Así que nada más, muchísimas gracias. Bueno, y para cerrar esta nota, traer por supuesto, como decía recién, tanto la Ministra como Leandro, nuestro compromiso de seguir trabajando para mejorar día a día, para que este proyecto político siga adelante, para que este proyecto político se exprese y se haga carne y fundamentalmente tenga memoria, memoria de lo que sucedió un día como hoy en la sangrienta dictadura que tuvimos entre el año 1976 y el año 1982, porque también estamos rindiendo homenaje a los chicos jóvenes, adolescentes que pelearon por el boleto estudiantil, que pelearon por una patria justa y somos depositarios de toda esa lucha y queremos llevar adelante con esta juventud maravillosa encabezada por el líder político indiscutible que tenemos en la provincia del Chaco, que es Jorge Milton Capitanich. Continuamos en Panorama Educativo. La Comunidad Educativa de Bellas Artes acompañó a Capitanich en la visita a la obra del nuevo edificio. El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, acompañado del Ministro de Educación, Sergio Soto, y la diputada, Hilda Pertile, recorrieron la obra que está avanzada del Instituto Superior de Profesorado de Enseñanza Artística, Bellas Artes, Alfredo Santiago Pertile. Un centenar de estudiantes del nivel superior, niños, docentes, padres y vecinos se acercaron para conocer por dentro esta obra que se encuentra en el 70% de su ejecución de la primera etapa. Este edificio integral es construido a nuevo en el espacio histórico de la calle Marcelo de Alvear. La obra de 4.354 metros cuadrados es financiada por el Plan de Obras de la Nación. Fue construida por la empresa Dalco S.A. y demandó una inversión de 53.013.000 pesos. Además, hablamos con el gobernador del Chaco, Jorge Milton Capitanich. También con el Ministro de Educación, Sergio Soto. Hablamos con la diputada provincial e hija del plástico y fundador de Lispea, Elna Pertile. Gracias por ver el video. 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 Este video. El video. Gracias por ver el video. es un video. Este video. es un 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 video.